¿Eres de las personas que antes de irse a dormir, ya en la cama, empieza a revisar su celular para ver si tiene mensajes, recaditos o para revisar Facebook? Bueno, pues mejor no lo hagas. La luz azul de la pantalla del celular altera el ritmo circadiano. Todos tenemos un reloj biológico que responde a la luz y a la oscuridad, y eso es el ritmo circadiano. Cuando hay más luz, suben los niveles de cortisol para mantenernos activos. El cortisol es la hormona del estrés, pero siempre tenemos algo de cortisol en el cuerpo y no pasa nada, a niveles normales no nos hace daño. Lo único que hace es que nos mantiene activos. Cuando se va metiendo el sol, el nivel de cortisol empieza a bajar y sube la melatonina, que es la hormona del sueño. Bueno, pues resulta que la luz del celular altera este ritmo circadiano porque es una luz que es muy parecida a la luz del sol. Pero no solo la del celular, pasa lo mismo con la de cualquier pantalla, la del iPad, la de tu computadora, la de la televisión, todas. Como se altera el ritmo circadiano, se alteran también muchísimas hormonas, entre esas las hormonas encargadas de la quema de calorías. Esto hace que el cuerpo se pueda ser resistente a la insulina y ser resistente a la insulina te aumenta el riesgo de tener una diabetes tipo 2. Con niveles altos de insulina, el metabolismo se hace muy, muy lento y se almacena mucha más grasa. Como estás alterando el ritmo circadiano, también se baja la producción de melatonina porque el ritmo circadiano, perdón, las hormonas dependen del ritmo circadiano. Cuando estás expuesta a esta luz, tu cuerpo está bajando el nivel de la hormona de sueño. Entonces, también puedes tener una muy mala calidad de sueño y dormir mal es otro de los factores que le dicen a tu cuerpo que acumule grasa. Entonces, dentro de lo posible, evita cualquier tipo de luz de pantalla antes de dormir. Si te gustó este tip de tu Health Coach, compártelo. Gracias. 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 Gracias.